Ya son 57 años los que Estados Unidos ha intentado asfixiar la economía de Cuba. El movimiento en solidaridad con este país ha protestado, junto a otros colectivos, frente a la Embajada Norteamericana en Madrid. ¡Abajo el bloqueo norteamericano! El objetivo es condenar el bloqueo impuesto a la isla caribeña. El bloqueo se ha agravado ahora con una nueva medida, reduciendo del 25 al 10% los componentes de cada uno de los productos para que no puedan llegar a Cuba. Quiero decir, es una más dentro de las agresiones imperialistas que tienen un eje central en Cuba. En la concentración se ha repartido un comunicado en el que se reivindica compensaciones por los daños económicos y humanos causados al pueblo cubano. Desde 2017 vimos el acercamiento por parte de Barack Obama con la administración cubana y ahora hemos visto el deterioro de las relaciones con además este artículo 3 que ha aplicado Donald Trump. Bueno, creemos que la Gelsburton es una ley extraterritorial y además arbitraria que viola el derecho internacional. La Habana goza del respaldo de la comunidad internacional. Desde el año 91 la mayoría de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas amparan una resolución de condena a los embargos a Cuba recrudecidos por su apoyo a Venezuela. Se ha recrudecido especialmente en el capítulo 3 de la ley Gelsburton que establece sanciones a inversores de terceros países en los que ellos consideran propiedades confiscadas por la revolución. Hay que decir que la revolución ofreció indemnizar por estas propiedades pero sus propietarios iniciales se negaron. Y la administración Donald Trump, al que el derecho internacional le trae sin cuidado, ha activado este capítulo en suspenso. Los estados del máximo organismo internacional votarán nuevamente el 7 de noviembre en la ONU contra las presiones de Washington sobre la nación caribeña. Las movilizaciones en todo el mundo no cesarán hasta poner fin a las políticas imperialistas. Alejandro Melgares, Hispante de Madrid.